La biblioteca histórica se muestra una vez más como un elemento fundamental y que refleja la historia del conocimiento y del desarrollo de la cultura en Occidente. En este caso, en el caso de los jardines, con el hilo conductor de los jardines, podemos comprobar la cantidad de documentación y de fondos que posee la Biblioteca de la Universidad y además reconstruir toda la historia de algo tan importante como han sido a nivel lúdico y a nivel artístico los jardines a lo largo de la historia. El título quiere reflejar esta idea, naturaleza fingida en la medida en que el ser humano ha querido acomodar la naturaleza y hacerla a su medida. Podemos hacer un recorrido precisamente bien por estas distintas concepciones, desde el huerto, desde el jardín como un elemento cerrado, desde los grandes jardines de representación y de expresión del poder y de la magnificencia de sus promotores, hasta también la expresión literaria y alegórica que se hace de los jardines. El jardín proporcionó ya a los antiguos un sitio idóneo para la relajación y para el pensamiento y además les dio a los pensadores un motivo para reflexionar, para reflexionar sobre la naturaleza y para reflexionar sobre la relación que el ser humano mantiene con ella. Cada imagen de las expuestas tiene la virtud de suscitar en nosotros algunos recuerdos, que son puntos de partida de los que sale un camino que nos lleva a lugares, a veces a otras obras artísticas, a obras intelectuales, a hallazgos teóricos, técnicos y científicos, naturalmente, y que también evocan sucesos históricos. ¡Gracias!